Señora Garcina, por el bien de Navarra, haga un acto de responsabilidad, limita y convoque elecciones el próximo 25 de mayo, que es lo que le está pidiendo la ciudadanía de Navarra. Nada más, muchas gracias. La ciudadanía no merece la corrupción de la práctica política que ustedes permanentemente practican. Sabe, señora Garcina, que la más mínima decencia política le obliga a convocar elecciones el próximo 25 de mayo. Pero sobre todo, ustedes saben, señores de UPN, que el cambio está en marcha. Que el cambio es imparable y que podrán hacer todas las trampas que sean capaces de imaginar, pero no podrán doblegar la voluntad de cambio de la ciudadanía. Y que el 25 de mayo de 2014 o de 2015 será Navarra la que decida su futuro, porque Navarra le pese a quien le pese. Se decide aquí, en Navarra. Una Navarra que está diciendo hace tiempo que quiere terminar con este régimen de gobernantes y tiene ganas y la firme voluntad de certificarlo en las urnas. Es así y usted lo sabe.